Bueno, y justamente nos acompaña la abogada y doctora en Derecho, la presidenta de esta comisión de expertos, Verónica Hondurraga. Muchísimas gracias y felicitaciones además por la elección. Muchas gracias, Mónica. Estoy encantada de estar con ustedes. Lo primero que quisiera preguntarle, ¿cuál es la señal más importante que ustedes quisieron hoy día transmitir con la elección suya del vicepresidente y también con resolver de inmediato las presidencias de las subcomisiones? Mira, no es solo una señal, es una convicción que tenemos todas las personas que integramos la comisión experta en que queremos mostrar que realmente vamos a hacer un esfuerzo muy sincero y muy serio. Personas que pensamos de muy diversas maneras, que reflejamos distintas sensibilidades y tenemos posturas a veces en asuntos jurídicos también divergentes, pero a los que nos une este objetivo común de poder preparar en forma seria un anteproyecto de nueva constitución para que después revisen los consejeros que van a ser elegidos en mayo por la ciudadanía. Y queremos en el fondo dar una señal de tranquilidad a la población, de que confíen en que vamos a hacer todo lo humanamente posible por que este proceso constituyente tenga un buen fin. Y pensando en esa ciudadanía, ustedes le van a entregar un anteproyecto a los consejeros, a los 50 electos y electas, ¿no? ¿Qué le dice usted a quienes creen que esos consejeros no van a tener mucho que hacer, que ya va a estar todo más o menos listo, cerrado, cocinado y que la ciudadanía no va a tener tanto que decir? ¿Qué le dice usted como parte de la comisión de expertos y expertas? No, el rol del consejo, de las personas a las que la ciudadanía va a elegir en mayo y que tienen que seguir trabajando hasta noviembre, básicamente nosotros como comisión experta nos integramos a esa conversación, pero ya sin derecho a voto, sino que son ellos los que tienen derecho a voto, es muy relevante, ellos van a tener en el fondo el debate, van a recibir toda la retroalimentación de la ciudadanía, van a recibir todo el trabajo que hagan las universidades que están lideradas por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, pero que ellas reúnen a otras universidades y a otras organizaciones que van a recibir las propuestas de la participación ciudadana, entonces realmente sí tienen un rol importante, ellos son los que tienen derecho a voto en la segunda parte. Verónica, ¿qué se juega Chile en este tercer intento por tener una constitución nacida en democracia? ¿Qué se está jugando el país a su juicio? Yo creo que nosotros estamos recogiendo un poco el sentir, yo como dije en la mañana en mis palabras, después de haber sido elegida presidenta, yo sé que hay mucha gente que está desanimada, que ya no le interesa, que se cansó con los intentos anteriores, pero también sé, porque he estudiado, hay informe de opinión pública, que la gente igual quiere resolver el proceso del tema constituyente, igual quiere tener una nueva constitución y espera que ese trabajo se haga seriamente. Entonces, realmente, bueno, tenemos la confianza en que esto puede resultar, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que así sea, no se acabe el mundo, si tenemos problemas vamos a tener dificultades, eso no cabe duda, pero también tenemos la mejor voluntad en el fondo para trabajar y para superar esas dificultades. Yo creo que Chile es un país maduro, es un país resiliente, demuestra la resiliencia y demuestra el compromiso por solucionar nuestros problemas, que no son menores, digamos, el malestar no es menor, existe, todavía está, pero hubo una respuesta institucional. Las personas quieren que logremos un orden, una situación de paz, porque sabe que solo en una situación de orden, en que se sientan una cierta confianza, se va a poder después trabajar por avanzar bien en solucionar los problemas, las necesidades más urgentes de las personas en su vida diaria, ¿no? Pero necesitamos esa como base de estabilidad. Y usted, para ir cerrando, usted, ¿qué rescataría del proceso anterior? Hemos escuchado todas las cosas que se criticaron y las que no se quieren repetir, pero quisiera preguntarle, usted decía, hay un malestar, hay un malestar que sigue vigente, ¿qué rescataría del proceso constituyente inmediatamente anterior? ¿Qué cosas le gustaría mantener, tanto en la forma, tal vez, como en el fondo? ¿Qué discusiones intelectuales, qué artículos, qué conceptos a usted le parece que hay que rescatar de ese proceso? Mira, lo que se hizo en la convención anterior, por supuesto que lo vamos a tener a la vista, ese es un proyecto de constitución que está hecho. ¿Cómo vamos a tener a la vista también el proyecto que presentó la presidenta Bachelet? ¿Vamos a tener a la vista la constitución actualmente vigente? ¿La constitución de 1925? Todo eso son parte de la historia de nuestra república. Y en el proceso anterior hubo mucha participación de muchos expertos y expertas, de mucha sociedad civil, de mucha ciudadanía, y que yo creo que me importa dejar el mensaje de que no va a quedar guardado, sino que vamos a volver a recoger esa entrega que hicieron con mucha esperanza, digamos. Y también hay muchas críticas al texto, pero incluso de sectores que fueron los que votaron rechazo y que fueron los más críticos al texto, cuando se van metiendo en los distintos capítulos, siempre hay algo que rescatar, ¿no es cierto? Y no lo voy a definir ahora porque además no importa solamente lo que yo diga, en mi condición de presidenta yo represento a la comisión entera. Vamos a conversar entre todos los miembros de la comisión experta qué es lo que rescataría a cada uno y qué es lo que cree que hay que pensar de nuevo y mejorar. Pero ciertamente yo creo que tenemos que agradecer porque hubo muchas convencionales constituyentes y muchos convencionales constituyentes que sí trabajaron seriamente, que por supuesto cuando hay conflictos, los conflictos son los que salen más en la prensa, pero también hubo un trabajo generoso y a veces lúcido en muchos temas. Así que los vamos a ir viendo uno por uno. Verónica Undurraga, bueno, la invito a usted hoy día, de hecho, seguimos con aquí ese debate y seguimos el proceso atentamente, este nuevo proceso también lo vamos a seguir, así que evidentemente que la vamos a tener también invitada en ese programa que sigue día a día lo que va ocurriendo ahora en este nuevo proceso constituyente. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en CNN EFRA. Muchas gracias a ti, Mónica, encantada.